A continuación disfrutarás de un programa recreativo de producción nacional independiente con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Hoy vamos a Choroní, que es un pueblo espectacular del estado de Aragua, ubicado a 146 kilómetros de Caracas. La carretera para llegarle es bella. Sientan este aire fresco de montaña. Nos detuvimos en el Parque Nacional Henry Pitié. Este Parque Nacional es el parque más antiguo de Venezuela, decretado en 1937 con el nombre de Rancho Grande y después cambió su nombre. Me encanta viajar en carretera por Venezuela por lugares como este. Son 107 mil hectáreas de bosques donde habitan el 7% de las especies de todas las aves que existen en el mundo. Y como estamos en la cordillera de la costa, pues este parque tiene muchísimas montañas. Imagínense que el pico más alto se llama Cenizo y mide 2.436 metros. Observen que estrecha es esa carretera, amigos. Ya les dije, manejen con cuidado. Y cuando oigan una corneta estruendosa, apártense porque viene un autobús. Ustedes no lo van a creer, pero este tesoro está metido dentro de la selva. Cuando viajo por Venezuela me gusta descubrir lugares nuevos. Estamos en el caserío Duraca, ubicado a sólo 15 minutos antes de llegar al pueblo de Cholomí. Y miren esto, es una vieja central hidroeléctrica construida en la época de Gómez, en 1933. Ya aquí no se genera electricidad. Y la sala de máquinas es ahora la casa de la cultura aguapuerte. Se practica danza, hay esculturas y se le enseña a la gente del pueblo la música. Muy cerca de aquí hay un pozo que se llama el dique. Es donde represaban el agua. ¿No quieres bañarte ahí en el dique? Yo estoy loco, prefiero bañarme en estas aguas tranquilas. Vamos a buscar que hay baño. Bueno, vamos. Vamos. Vamos a caminar alrededor del edificio. Es fenomenal. Ojalá pudieran sentir el aire puro que se respira aquí. Divino. Miren esta belleza. Tuvimos la suerte de encontrarnos en el interior de la Casa Agua Fuerte al padre Ignacio Castillo, que ha sido un héroe promotor de la Fundación Agua Fuerte y de la Casa de la Cultura. Padre, qué placer estar con usted aquí. Mucho gusto. Por ahora. Cuéntenos, padre, ¿cómo se le ocurrió hacer esta fundación cultural? Bueno, por allá, por el año 76, 77, yo andaba con la idea de desarrollar en la costa central del país un espacio cultural que pensaba yo que fuese más bien una cosa como de dimensiones casi que parroquiales, pero por azar, yendo a celebrar fiesta de Corpus Christi al pueblo de Chuao, donde uno tiene que embarcarse aquí en Choroní, una persona a la que le di la cola por el camino me orientó a que viniera a ver un lugar muy extraño. Ajá. Y el lugar muy extraño era esto. Era la ruina, la ruina de lo que fue la segunda planta de luz que tuvo Maracay. Esas plantas fueron propiedad del General Gómez, una del año 23, que está arriba o abajo, y esta del año 29, 30. Qué interesante. Y esas plantas le dieron luz a Maracay hasta el año 60. Esto estaba absolutamente comido por la selva, sin techo, sin ventanas, saqueado absolutamente. Y fui madurando la idea de constituir una fundación para pedir en préstamo a Cadáfe, que es la propietaria del espacio, la ruina para restaurarla y establecer una casa cultural. ¿Y si alguien quiere información puede llamar a la profesión? Le están pasando la banda con los teléfonos y la dirección electrónica, donde pueden contactar conmigo. De todos modos, aquí hay personal que trabaja de lunes a viernes de fijo y, a veces, los fines de semana, también la casa puede estar abierta y, muchas veces, en temporada vacacional, la casa también está abierta. Amigos, no les voy a mentir, estoy congelado. Ay, no, no, ayúdame. Esta agua está congelada, o sea, yo no siento las piernas, no siento las uñas de los pies, no siento las rodillas. ¿Y ustedes cómo pueden estar así tan tranquilos? La agua está muy rica, la agua está muy calientica. No, no está calientica, no está calientica. ¡Felonica! Oye, este trabajo se puso duro, de verdad, de verdad. ¡Mira, hay una culebra! ¡Hay una culebra! Estos niños conocen mejor que nadie los pozos de la zona. Nos llevan a el dique. Estaba cansada, pero en este lugar se me quitó todo. Desde Huracan nos fuimos a Choroní. La tubería al lado forma parte del sistema de diques y represas de la zona. La única beata de Venezuela, la Madre María de San José, nació aquí en Choroní. El 25 de abril de 1875. Ella hizo varios milagros, pero hay uno que fue oficializado por el Papa Juan Pablo II el 7 de mayo de 1995. ¿Qué hizo? ¿Sabes qué fue? Curó una monja. Y ella murió el 2 de abril de 1967 y su cuerpo se conserva intacto desde ese entonces. Miren esas callecitas. Francamente, este pueblo es bello. Creo que vengo a pasar unas largas vacaciones en Choroní. Ahora estamos en Choroní, que es un pueblo fundado en 1616 por el capitán español Diego de Valles. En 1567 aquí solamente había una encomienda de indios, que había otorgado Diego de Lozada, el segundo fundador de Caracas, al capitán Lázaro Vázquez. Y al morir Lázaro Vázquez, pues éste le deja la encomienda a su hija y su hija estaba casada con Diego de Valles. Entonces él decide comprarle este valle a la corona española y es por eso que Choroní se convierte en la primera propiedad privada de Venezuela. Diego de Valles era un ecologista sin saberlo, porque empezó a sembrar cacao en este valle y el cacao necesita sombra y lo llenó de árboles. ¿Tú sabes que en el año 1622 este pueblo se llamaba cómo? San Francisco de Paula. Correcto, Alvarito. Y después en 1664 cambió su nombre a Santa Clara del Valle de Choroní. Eso era en honor de Santa Clara de Asís, que es la patrona del pueblo, y hacen unas fiestas patronales aquí buenísimas cada 12 de agosto que es su día. Ahora estamos en el cementerio de Choroní, desolado. No quisiera venir aquí de noche, qué susto. José Modesto. Álvaro, Juan Pujol García, o sea la tumba más grande del cementerio. ¿Lo encontraste? Mira. Venezuela es un país lleno de historias y queremos descubrirlas todas para ustedes. Aquí en el cementerio de Choroní está enterrado Juan Pujol García, que era un famoso agente secreto español, y con cuyas informaciones se salvaron miles de vidas en el desembarco de Normandía, en la Segunda Guerra Mundial. Aquí murió, dice, en 1988, que está enterrado al lado de su hija y de su esposa. Él en vida era un doble agente, o sea le impartía información a ambos bandos, y fue condecorado por el esposo de la reina de Inglaterra. En 1984, 3 de junio. Increíble, ¿no? Por mucho tiempo se pensó que Pujol había muerto en Angola en el año de 1949. Tuvo dos vidas y dos muertes, pero él reposa aquí, tranquilito, en el cementerio de Choroní. No, no, no. Na, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. La Posada Turpial está muy bien ubicada en Puerto Colombia. Desde la entrada me gustó. Los corredores y el restaurante son divinos. Verónica B está recorriendo el pueblo de Choroní y yo aquí descansando, haciendo lo que más me gusta. Estoy leyendo una novelita de Paulo Coelho, que me las leo todas. A orillas del río Piedra me senté y lloré. Nunca pensé encontrar una posada tan bella como Casa Grande aquí, en Puerto Colombia. Es preciosa. La piscina rodeada por los corredores les va a encantar. Provoca descansar aquí. Esta posada Xuchitlán parece una vieja casona colonial mexicana y está en el medio de Puerto Colombia. Miren esta cocina colonial antigua. La comida sabe más rico aquí. ¿Y qué les parecen estos corredores? Pero las mejores áreas están en la Posada del Sol. La piscina y los jardines son como para no salir. ¿Qué más se puede pedir? Ustedes merecen venir a disfrutar esta posada. Recorrer Puerto Colombia es divino. Ya veo las tiendas, ¡por fin! Voy a comprar algo. Va a comprar unos lentes carísimos. Me voy a tomar unas fotos. Si ustedes quieren conseguir un lugar con buen servicio aquí en Choloni, tienen que venir al restaurante de La Negra Morá. Morá es de Chuao, pero cocina divino, vive aquí en Choloni. Estamos muy agradecidos de estar aquí contigo, Morá. Cuéntanos qué es esto, qué nos preparaste. Bueno, mucha gente cree que no estoy trabajando, pero sí. Lo que pasa es que tengo una bebé de 10 meses y me ha apartado un poco del arte culinario. ¿Verdad? Pero aquí, bueno, te hice unas cositas rapiditas. Una ensaladita Choloni, que es una cosa que no pueden dejar de comer. Yo he comido esta, se las recomiendo. El guacamole compacto estado. ¿Ya? ¿Qué tiene la ensalada Choloni? La ensalada Choloni tiene papitas, calamares, camarón y atú. ¡Ay, qué divino! Yo lo he comido, me encanta. Y estos son unos boquerones súper ricos. Aquí tienen unos camarones enchilados. ¿Qué tienen los camarones enchilados? Los camarones enchilados tienen tomates, ajicito, cebolla, ajito, camarón y tomate. ¡Qué sazón! ¡Qué rico! Y tenemos aquí un pescado que no es muy común en la playa, pero de vez en cuando sale, que se llama sol. Sol. Es un pescado bien rico. Yo lo vimos en Chuao con unos pescadores que nos dijeron que era divino. Yo lo he probado. Pero no se consigue con facilidad. Esto es lo más rico que ha dado la naturaleza del mar. Es un pescado que se llama sol. ¿Y esta ensaladita que está aquí? Y esa ensaladita es la ensaladita de la casa con que acompañamos la comida. ¡Mmm! Es uno de los contornos de la casa. ¡Ay, yo puedo agarrar una de estas! ¿Puedes agarrar un boquerón? ¿Con la mano? Sí mismo. Perdonen ustedes, pero es que tengo demasiada hambre. ¡Qué temado! ¡Mmm! Esto es una delicia de aquí en la casa. De verdad que la negra sigue con la sazón de siempre. Aunque te haya retirado del arte culinario, ya lo retomó. Así que tienen que venir a este restaurante que no se van a arrepentir. Les garantizo que van a salir de la casa de Morá bien comidos y felices. Prometo visitar a Morá cada vez que venga Choroní. ¡Ay, Alvarito! Tengo muchísima hambre. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no comemos aquí en este restaurante de la Posada Turpial? Que me han dicho que es buenísimo. Mira, esta entrada. Es espectacular. Vamos, pues. Mira, qué lujo. Mira, Montenegro. ¡Qué buena idea tuviste de venir hasta acá! Mira, es que en Choroní, ustedes no lo van a creer. Se está comiendo divino. Eso no es como antes. Y aquí estamos con nuestra amiga Olga Galuena. Nos las conseguimos aquí en este restaurante de la Posada Turpial, que me encanta. ¿Qué nos recomiendas comer aquí, Olga? Bueno, bienvenido. Hoy tenemos pescado del día, que es dorado, que está fresquito, como siempre. ¡Guau! Que el restaurante de Posada Turpial se caracteriza porque tenemos una mezcla de sabores. ¡Ché! Es algo como una fusión creativa. Uy, qué bueno se ve eso. ¿Qué es eso? Bueno, esto es una cremita de Ollama. ¿Qué? Un centro de crema de leche. ¡Guau! Bien rica. ¡Y bienvenido! Él es el chef. Él es Walfa. ¡Tan chiquito! ¿Qué ya tienes tú, Walfa? 22. Imagínate. Capacidad creativa aquí en Choroní desde los 22 años. Hace maravilla. ¿Dónde aprendiste? Mi primera escuela fue mi madre. Fíjate, qué belleza. Ah, viviente en otros restaurantes. Sí. Bueno, todo hecho. Listo, llegó la comida. ¡Ey! ¡Qué bueno! ¡Qué hambre! ¿Qué es esto, Walfa? Mira, aquí tienen un pescado de la zona. ¿Cuál es? Un pilé de dorado. ¿De dorado? Totalmente carne blanca. Y está acompañado con una salsa de coco. ¿Con salsa de coco? ¡Qué combinación! El sabor de dorado. Como un puré de papas o un arcoiris de zanahorias. Y una brocheta de vegetales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a darle en la campana! ¡Suscríbete al canal! Miren esto, es la playa más bella de Choronín, se llama Playa Grande, tiene 700 metros de largo y 50 de ancho. Imagínate lo grande que es y lo más importante es que queda al lado del pueblo de Puerto Colomio, ustedes se pueden venir caminando, no tienen que agarrar peñero. Miren estas palmeras, no les parecen espectaculares. A mí me encantan estos kiosquitos de comida en Playa Grande. Estamos en Puerto Colombia, muy cerca de Choronín, aquí pasa la mayor parte de la acción, hay posadas, tiendas, restaurantes. Observen este malecón, de día se ve muy tranquilo, pero de noche se llena de tambores y a un costado se agarran las lanchas para ir a Uricao, a Chuao, a Zepe, a todas las playas cercanas. ¿Qué tal si mañana vamos a esas playas? Sensacional. El malecón es mi lugar favorito en Choronín. Debo admitir que me quedaría aquí todo el día. Pero con el puerto al lado y todos esos botes me muero por ir a una playa. Salimos en lancha hacia Chuao y Zepe y miren, nos encontramos unos pescadores en el trayecto. Estos pescados se llaman catacos y abundan en estas playas, ¡qué ricos se ven! ¡Ey, llegamos! Me encantaría conocerla. Esta playa de Zepe sí es romántica. Creo que encontramos el lugar perfecto. Mira qué belleza, esta posada me encanta, Vale. Qué increíble, que esto está aquí. Hola, ¿cómo estás María? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? Bien, qué bueno estar aquí. Hola, Fischer, un placer, bienvenido. Qué chévere, Vale. Estamos en Puerto Escondido, aquí en Zepe. Esto es sensacional. Me habías hablado muy bien de la posada. Ellos son parte de la familia Fischer Castilla, uno de los propietarios, María y Jorge Fischer. ¿Qué tal? ¿Te gusta, Verónica? No, 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 yo estoy boquiabierta. Ustedes tienen que venir a conocer esta posada y a quedarse. Que en Choroní, se tienen que quedar aquí en Zepe y en esta posada que es espectacular. Vamos a conocerla, ¿no? No me voy a querer ir de aquí, no me voy a querer ir de aquí. O sea, qué bello. Vamos a la piscina, vamos, pues. ¡Guau! Porque estamos, hay que explicarle a nuestros amigos que aquí todo lo que ven ustedes lo trajeron en lancha, en lancha. Esta piscina es toda para mí. Creo que voy a necesitar otras vacaciones para recuperarme de esta. Miren este lugar tan espectacular. Me encantan estos corredores. Ya estoy listo para descansar. Seguimos nuestro recorrido hacia Chuao, capital histórica del cacao. Todo es verde en este camino. ¡Qué aventura! No está nada mal, pero tengan cuidado con los árboles porque se pueden herir. Luis, ¿qué es ese árbol tan bello que está atrás? ¿Por qué nos cuentan la historia? Ese es el árbol de las ánimas escondidas que se encuentran aquí en Chuao. Antes, antiguamente, había un caserío de indios y fueron exterminados por los españoles. ¿Matados? ¿Cómo? Sí, fueron rodeados su pueblo. Los indios que combatieron en la playa llegaron aquí al pueblo y fueron rodeados por los españoles, en su mayoría exterminados. Fíjate, ¿los quemaron o no? Sí, los quemaron. Por eso se llama el pueblo quemado, este sector. Y todos los quemados quedaron en ese árbol. La definia quedaron empotrada en ese árbol. ¿Qué parecen? La figura de las personas pegadas en el tronco del árbol. Ya estamos llegando a Chuao, que es el pueblo más antiguo del Estado de Aragua. Está repleto de tradiciones. Miren qué iglesia tan bella. Las imágenes de las vírgenes son preciosas. Qué increíble que en estos pueblos se consiga esto. Amigos, ahora estamos en Chuao, el pueblo más antiguo del Estado de Aragua. Famoso en todo el mundo por la calidad de su cacao. Este sitio antes se llamaba Valle Hermoso y fue fundado por el conquistador español Alonso de Ojeda. Miren esta iglesia. Pues es el templo más antiguo del Estado de Aragua. Fue fundado en 1567. Aquí los invitamos a las costas de Chuao para que conozcan sus playas, su cacao. El cacao de Chuao, por sus condiciones climatográficas, es uno de los cacao mejores de Venezuela y del mundo. Tenemos el pozo de Chorrerón y la cacada de Chorrerón y el pozo de Coppey. ¿Estas puertas tienen 438 años de edad? Claro que sí. Sí, son las puertas más antiguas de Venezuela. Sí, señor. Positivos. ¿Echa cuánto los españoles, cuando los esclavos? No. ¿Y usted se encarga con otras señoras de cuidar la iglesia entonces? Sí, somos un grupo de personas de aquí en la comunidad que somos de catequistas, que somos una directiva. Hablamos aquí a través porque tenemos la patrona que es la Inmaculada. Y entonces nosotros, con mucho orgullo, con mucho calor y con mucho amor, le hacemos pues ese homenaje y ese presente a la iglesia. Y a todo lo que se presenta aquí en Chuao. Mire, señora Hilda, aquí en Corpus Christi hay unos diablos danzantes, ¿verdad, Chuao? Por supuesto que sí. Son famosos. Sí, este año fueron 163 diablos. ¡Guau! Bueno, ya saben, amigos, ustedes tienen que venir a Chuao y tienen que preguntar por la señora Hilda, que pide a la iglesia, que se encarga de toda esa sobra bellísima, y por Luis Pelero, que es el tremendo guía de Chuao. Yo me hubiera quedado en Chuao, pero teníamos que devolvernos. Y miren lo que encontramos. Los pescadores artesanales con sus cosechas trajeron dorados, agujas blancas y pezvelas. Miren qué bello este niño con sus pescaditos. El día de hoy ha sido fabuloso. Me encantó conocer todas estas playas, pero con Luis. Gracias, Luis, de verdad que fue un placer. Lo espero para que conozcan todas las playas del estado de Aragua. Claro que sí, ya saben, si vienen para Choroní, pregunten por Luis. Ahora estamos en Casabe con Diego Tejera, y vamos a escuchar de él la gastronomía especial que se hace aquí en Choroní. Estamos encantados, Diego, de estar contigo. Gracias por estar aquí. Lo primero que vamos a hacer es un brindis. Ay, qué bueno, vale, por estar aquí contigo. Bienvenidos a Choroní, bienvenidos a Casabe. Qué chévere. Mira, la gastronomía tuya tiene fama ya casi mundial. Cocina buenísimo, de verdad, es un chef de los mejores. Bueno, yo hago un menú de degustación. Ajá. Como yo abro los sábados nada más, yo me concentro en que todas las cosas tienen que ser hiperfrescas. Entonces hago un solo menú. Qué bueno. Y es un menú para todo el mundo. Es imposible pensar en un pescado que no tenga la opción de presentarlo crudo, fresco. Esta maravilla de pescado que me sacan aquí todos los días. Claro, fresco. Tercer asco. Después tenemos un churrasco, un lomo de dorado, que ahí lo grillamos. Eso va a ir acompañado con una mantequilla de jengibre caramelizada. Aparte, le vamos a hacer un arroz basmático, cocinado con jugo de naranja. Qué bueno. Que queda amarillito, así como pegostosito. No se me está haciendo la boca agua, de verdad, que provoca aquí, Diego. Y el lugar es mágico, por eso es que yo creo que tienen los actos, ¿no? Porque este lugar es teatralmente mágico, ¿eh? Estoy toda la noche inventando y dándoles cosas y malcriándolos y amándolos. Claro, claro, consintiendo. ¿Y a qué hora se sube el telón aquí? Se sube el telón a las 8 y se baja a las 12. A las 12. Cuatro horas comiendo. Este viaje a Choroní me encantó. Y qué mejor lugar para cerrarlo que Cazave. Mágico, espectacular, con el río al lado. Todo lo bueno llega a su fin. Por el día de hoy terminamos. Montenegro, ¿y para dónde nos vas a llevar el próximo viaje? Es un secreto, va a estar buenísimo. Por favor, no se lo pierdan. No se lo pierdan. No se Gracias.